¡Hola, Junior A! ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Sat? ¿O hambre? ¡O hambre! ¿Sí? Si es la hora de la merienda, ¡hungry! Con hambre, ¿sí? Ok, so I will take attendance. Muy bien a todo lo que pusieron here. Hay algunos que ponen súper rápido here, ¿eh? Me encanta, ¿sí? Y sé que se están sentando a esa hora de la clase, se sientan y hacen su clase en inglés. Perfecto, porque ya me estuvieron contando. Naira, here, yes. Yal, here, yes. Francesca, Álvaro, Ignacio, ok. Remember to put here. Recuerdo poner here en el classroom. Perfectísimo. Ok, so pay attention now. Today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday or Friday. Tuesday, ya me contestaron ahí en la casa. Tuesday, Tuesday. Yes, ok. Very good. The 7th of October, November, March or April. April. And what's the weather like today? Is it windy? No, 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 no. Is it rainy? No, 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 no. Puede variar el tema del tiempo porque dependiendo si grabamos o muy temprano o muy tarde porque para que salga en horario bien súper, nosotros adelantamos y grabamos y estamos grabando muchas clases, ¿ok? Así que, I'm sorry. Is it hot? Yes. Today is sunny and hot. No cold. Ok. Good. Very good. Sunny. I'm hot. Okay. Good. So pay attention. Hasta aquí tenía que estar hecha la activity. Pages 14, 15 and 16. No se dejen estar con las tareas, ¿bien? 14, 15 and 16 de la activity book. ¿Está? Claro. Perfecto. Ok. Well, so pay attention now. Yes. Ok. Good. Do you remember last class? Yes or no? Can you read? Se lee de ahí. Big. Yes. Small. Yes. Big. Small. Yes. Ok. Can you tell me some animals? What's this? It's a giraffe. What's this? An elephant or an elephant? An elephant. Ok. What's this? It's a rhino. What's this? It's a bird. Wow. Que mucho. Ok. What's this? It's a tiger. What's this? It's a gorilla. Ok. Do you remember? Yes. Big or small? Yes. Ok. Big. Small. Ok. What's this? It's a big giraffe. Ok. A big giraffe. Yes. Alright. Yes or no? Yes. What's this? Recordemos en casta que significa watch this. ¿Qué es esto? Yes. What's this? Repeat. What's this? Yes. Ok. Good. It's a big giraffe. It's a big giraffe. Ok. It's a big giraffe. Alright. Good. Bye-bye giraffe. What's this? It's a small gorilla. What's this? It's a small gorilla. What's this? It's a small tiger. What's this? Repetition. What's this? What's this? Yes. The question and the answer. It's... Yes. It's a small tiger. It's a small tiger. What's this? It's a small tiger. What's this? It's a big elephant. No es tan pequeñito así, eh. What's this? It's a small rhino. Ah, tenía un hipo, pero no lo traje. La clase que viene lo traigo, eh. What's this? It's a small bird. ¿Ok? En casa vamos a hacer two sentences. Ok. Remember. En la primera parte de la clase, ¿sí? La teacher chequea los activity books. And check the pages. Ahora no estamos haciendo así porque me están mandando online. Ya vamos a pedir la próxima unidad en el tiempo que nos indica según nuestros planes de clase. ¿Sí? Después ahora la teacher le va a decir, open your notebooks. Abrimos los cuadernitos de inglés, write the date, escribimos la fecha, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. One question. It's a big y un animalito. ¿Me dictan animales, por favor? Okay, good. Giraffe. ¿Qué más? What else? Yes. Okay, tiger. Hipple. Bird. A bird. What else? Giraffe. Giraffe. Hipple. Bird. Elephant. Okay. Okay. Remember. You have a giraffe, a tiger, a hippo, a bird. Attention with an. Comienza con vocal. Voy a usar an. Elephant. Okay. Entonces, en casa, open your notebook. Put the date. Siempre tiene que estar la fecha. No copio esto. Solamente es una guía. Guide. Voy a hacer one question. A ver nuestro camarógrafo si nos puede ubicar bien, seguramente. Watch this. Y respondo, it's a bee. Y cualquiera de los animalitos. Two questions. La otra pregunta, one, con su answer. And the second question, what's this? It's a small. Y cualquier animalito que elija. El que está en la lista o el que a ustedes les guste. Okay. Is it clear? Pause el video. Pausen el video. Hagan la actividad. Do the activity. And then play it again. La teacher continúa. Okay. Well, so this is big, a big dinosaur, a small dinosaur. Okay. What's your name? I'm Teacher Ruth. What's your name? Mm-hmm. Ay, ¿y tu nombre? How are you? I'm happy. How are you? I'm sad. Happy or I'm hungry. Yes. Okay. Very good. And tell me, what's this? It's a bird. What color is it? Remember, it's blue, yellow, red, black, and white, and orange. What color is it? Okay. What's this? What color is it? Yes, okay. No me olvido los colores. Esta clase es super revision. Okay? Good. Borro. Yes. Okay. So let's go very quickly to the class book. Open the class book. Class books on the table. Class books on the table. Cupids books on the table. You are going to put the date on pages 17, 18, 19. Okay? Pages 17, 19. Yes. Okay. Are you there? 17, 18, and 19. Hasta aquí la fecha. Otra unidad más. Very good. Adentro. Genial. Excelente el Google Craft Room. No nos estamos atrasando. Genial. Estamos corrigiendo tareas. Estamos viendo todo lo que hacen. Estamos corrigiendo cositas de videos orales para ver cómo andan en el oral. Sí, ya nos van a mandar también ustedes. Pero todo según nuestros planes de clase. Está súper recontra, mega actio, organizado. Genial. No nos atrasamos nada. Ustedes ven las clases. Toman con una cup of tea, con una tacita de té, leche o algo. Y seguimos las clases de inglés. Perfecto. Genial. Okay. 17, 18, and 19. ¿Ya está la fecha? Remember. Fecha en cada página de trabajo. Tiene que estar todo documentado el día que hacemos las pages. Okay? Are you there? All right. Remember to read the consigna. Yes? Okay? So it says, listen and number. Tengo el casillerito. You are going to listen. ¿Qué significa listen? Ahí alguien me contestó. La chesta fue. Escuchar. Muy bien. Y poner el número. Yes? Excellent. Are you ready? Yes? Yes? Ustedes vayan pausando el video. Yes? Hasta que ponen la fecha. La teacher sigue. Yes? Track 1.42. Prepare. Listen and number. Okay. What's this? It's a hippo. What's this? It's a bird. What's this? It's a giraffe. What's this? It's a zebra. Yes? What color is the zebra? Black and white. Very good. Esa fue Álvaro parece. Then play. Ollán. One. It isn't gray. It's black and white. It's a zebra. Zebra, number one. Two. It's white and brown. It's a giraffe. Two. It's a giraffe. Three. It isn't yellow and brown. It isn't yellow. It's orange and green. Orange and green. It's a bird. It's a bird. Four. It's brown with a big mouth. It isn't a rhino. It isn't a rhino. It's a hippo. It's a hippo. Very good. So, this was number four. Yes? El que quiere escuchar de vuelta. Stop the video and rewind. Lo retrocede. Vamos a la page 18. Eighteen. Otro listen. Ni siquiera nos estamos perdiendo los listening. Esto es fenomenal. Estamos haciendo todas las pages del class book, del activity book. Genial, 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 bravo, 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 ok? Listen and say the number, ok? ¿Vieron que tenemos aquí casi llenitos? Ok, what's this? It's a lion. What's this? It's a tiger. What's this? It's a puma. Yes, it is? Yes. Track 1.44. Listen and say. Then number. Look at the big cats. One. A brown body and brown hair. Brown hair. It's a lion. It's a lion. Yes. Busco el pelaje del lion. It's big. It's orange, black and white. It's a tiger. It's a tiger. Busco el G del tiger aquí. Three. Two. Look. It's orange, yellow and black. It's a leopard. Leopard. Bien, la ticha dijo un puma. Ok, leopard. Aquí. Un leopardo. Leopard. Yes. Ok. Animal print. Ok. Number one is the lion. ¿Buscaron el pelaje del lion? Yes. Number two is the tiger. And number three is the leopard. Este es un leopard. Un tiger. Yes. No. Es un tiger. Yes. Pero mi hija le puso el nombre leopard. ¿Sabían que se llama leopard? Yes. Ok. Good. Bueno. Para contarles. Ok. Bueno. Ok. Match. Muy bien. Lo de arriba. Now we go to exercise 14. Match and say. ¿Qué quiere decir match? Alguien me dijo por ahí unir. Match, unir. Y recuerden trabajar cuando trabajan en el activity book con la lista de consigna que les dimos el primer día. ¿Entendido? Yes, teacher. Do you understand? Ok. Match. Number one. Busco el number one. Ok. We have a lion. We have a tiger. And a leopard. Tenemos que buscarle su baby. Yes. Ok. One. ¿Cuál es el baby? Be. Two. ¿Cuál es el baby? Uno con el C. Sí. Y number three. Yes. Uno con el A. So what's this? It's a tiger. What? No. This is a lion. What's this? It's a tiger. And what's this? It's a leopard. Yes. Ok. And now we go to listen and write yes or no. Yes. Ok. Yes or no. Ok. Vamos a ir diciendo juntos. Ok. Nadie pone nada en los casilleritos todavía. Ok. Yes, teacher. Yes. Fenomenal. Track 1.45. Listen. Yes or no. Then count and write. Look at the animals. One. It's big. It's grey. It's an elephant. One. Big and grey. It's an elephant. Yes. It's an elephant. It's an elephant. Two. It's brown and orange. It's a rhino. Brown and orange. No. It's a giraffe. It's a giraffe. It's a giraffe. It's orange and blue. It's a bird. Yes. It's a bird. Four. It's black and white. It's a giraffe. Yes. No. It's a zebra. It's a zebra. Yes. Ok. It's a zebra. Five. It's orange and brown. It's a lion. Yes. It's a lion. Ok. Pay attention now. Yes. Ok. Watch this. It's an elephant. Watch this. It's a giraffe. Watch this. It's a bird. Repito en casa. Watch this. It's a zebra. Watch this. It's a zebra. Yes. Ok. Good. Is it clear? Yes. Vamos a contar. Ahora dice count and write. Contar. Y write, escribir. ¿Cuántos elephants? How many elephants? How many giraffes? And how many zebras? Ok. Good. Ok. Cuento. One. Pongo one elephant. Pausen el video y después vean las respuestas. Pause the video and then listen to the answer. One, two. Two, two giraffes and one, two, three, four, zebras. Ok. Yes. Remember. Sí. La técnica es pausar el video. Remember to pause the video. Do the activities and then listen to the answers. Y después escucho las respuestas. Yes. Ok. Bueno. Les comento una cosa. Según nuestro plan de clase, sí, la clase que viene, ustedes van a ver el foto, siempre mandamos el video y mandamos foto pizarra donde está todo lo que la teacher necesita que ustedes copien en el cuadernito, en sus cuadernitos. Y hoy hay una notita que dice, señores, padres, el día tal, la fecha tal, su hijo tendrá, este jueves no tenemos clases porque es jueves santo, ¿sí? Así que nos vamos a ver la semana que viene, van con otro video, donde va a haber una revisión. Y para esa revisión, en esa foto, foto pizarra que le mandamos, ¿sí? Está todo lo que ustedes van a necesitar. Yes. Ok. Ahí estamos. Ya les va a mostrar la teacher. Yes. Está todo lo que ustedes necesitan estudiar y repasar. Que yo en esta clase hice adredes y a propósito tenía que dar big, small, pero repasé What's your name? What's this? Repasé big, small. Repasé los colors. Yes. También entran las partes de la cara. My nose, my mouth, my ears. Yes. My eyes. Yes. My hair, my face. Entran los colors. Red, pink, yellow, purple, green or blue. Yes. Y todos los colors, las cositas de la escuela que fuimos dando, pencil, pencil, case, rubber, ruler, todo lo que vimos desde el primer día de clase, ¿está? Entonces, la clase que viene va a haber un video con las instrucciones de cómo tienen que hacer. Yo voy a explicar punto por punto cómo tienen que hacer la revisión. Después de escuchar punto por punto cómo se hace la revisión, van a hacer la revisión que se les va a mandar en el Google Classroom. Está, se van a hacer está y van a completar. No hagan esto de agarrar, no mirar el video y ir directo a la revisión porque no quiero que haya errores. Entonces, por eso la teacher va a hacer como hacemos en la clase. Va a hacer el video de la clase y va a dar las instructions, va a dar las instrucciones para que ustedes puedan hacer el punto A, va a explicar, el punto B, el punto C. Entonces, vamos a estar todos. Es importante que la clase que viene no hagamos con ninguna ayuda de mamá, papá, de nadie. Solitos nos sentamos, por eso estudiamos antes y ese día cuando la teacher nos manda en ese horario la video class, escucho la video class, las instructions y después me pongo a hacer la revisión, pero antes repaso. Tengo muchos días para repasar, ¿eh? ¿Ok? Good. Perfecto. Está todo, por eso quiero que entiendan, por eso la teacher explica todo. Vamos a la última actividad, después voy a proyectar lo que ustedes van a tener. Dice, draw and say. Ok, are you ready? Tengo un pencil en la mano, rapidito. Yes? Yes or no? Voy a dibujar, you are going to draw two animals. One big and one small. De los animalitos que vemos, tiger, giraffe, zebra, birds, cualquiera. Pero quiero que dibuquen two. One big and one small. Draw your animal. Ready, steady, go. One minute. Supongan que pasó un minuto. Yes? Ok, como hacemos la teacher siempre, ¿eh? Abajo de ese animalito que yo le escribí, que cada uno dibujó, le van a poner it's a... Big... Big... Ta-ta-ta-tan. Yes? Abajo del otro que es pequeñito le van a poner it's a... Small... Ta-ta-ta-tan. ¿Por qué hace ta-ta-ta-tan, la teacher? Porque acá va a ir el animalito que cada uno dibujó en su casa. Un jungle animal. No puedo dibujar un dog porque no es de la selva. Yes? Y en este caso estamos con todos los jungle animal. ¿Ok? La teacher proyecta esto para que quede claro en casa. Va a explicar la tarea también. Yes? ¿Les está gustando las clases? No me mandaron ningún mensajito. Quiero que me pongan en el Google si se ve bien, si se escucha bien, si les encantan las clases. Si está... ¿Cómo hacen para hacer las clases? Si se sientan, si se ponen todos rechurros o bochurras. Sí, quiero que me manden fotitos para que yo vea. Pónganme en el Facebook del Instituto Reino Unido las fotitos para que yo vea cómo están. ¿Cómo? ¿Dónde se sientan? ¿Cómo arman su mesita? Si ponen la school bag, si ponen su bag de inglés al lado. ¿Sí? Quiero que me digan cómo les está yendo todo. Quiero ese feedback, ¿sí? Espero, espero, espero sus mensajitos. ¿Sí es? ¿Ok? ¿Ready? Uh, no había puesto pausa. Bueno, cortamos donde sea y seguimos. Vale. ¿Ready? Ok. So, pay attention now. Esto es lo que ustedes van a tener que dice, que yo les digo, les mando video a una foto pizarra, como siempre. Tuesday, la fecha, sunny and hot. Today, lo que repasamos. Y la nota. Señores padres, se les comunica que el día 14 del 4, su hijo o hija tendrá revisión de las unidades 1 y 2 y cuáles son los tópicos, todo lo que tengo copiado en el cuaderno desde que vine a la primer clase de inglés y ponemos en caso de que alguien se pierda. Hello, what's your name? How are you? What's this? What color is it? Vocabulario. School things, colores, colors, face, las partes de la cara, animales, big and small. Today pages fueron las clases, lo que desarrollé en clase que fueron la página 17, 18 y 19, que está en el video class. Y esto es la homework, pages 17, 18, ejercicio 13 y 19. Yes? Perdón, ejercicio 13. Dí la página 19, el ejercicio 14, 15 y escribir animales por 6. ¿Qué significa escribir animales por 6? ¿6 reglones? No, 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 6 reglones. Yo, me van a odiar. 6 veces, por ejemplo, de toda la lista de animales que dimos, con esto vamos a practicar el spelling. Tiger, 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 tiger. En el cuadernito de inglés siempre. 1, 2, 3, 4 y me falta una más. No 6 reglones, sino 6 veces, ¿está? Muy importante explicarle a los papás que 6 veces, porque los papás, ¿hacés 6 reglones? Dijo la teacher, no, me van a odiar. 6 times, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y una más. 6, 6 veces, ¿está? Lo que pide la teacher, por eso dice acá, por, ¿dónde está? Por 6, 6 veces. La palabra tiger, tiger, tiger. Después, zebra, 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 zebra. Bird, 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 bird. Y así con toda la listita. ¿Por qué? Pues porque de esta manera me voy a acordar en casa cómo se escribe. Porque lo que te puede pasar en la revisión es que vos llegues, sí, me acuerdo que es tiger, que es giraffe, pero después no me acuerdo si es con una F, si es con una E, tiger, le quiero poner tiger con una A, y acuérdense que en inglés se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra, ¿está? Genial. Entonces teníamos page 17. Yes, page 17. Cada uno mira la lista de contignas y dice, ejercicio 17, todo. Choose and color. Elijo y coloreo. Depende de qué color es cada animal. Yes. Fine and circle. Yes. El que no va en el grupo. The odd one out. Yes. Ok. 18, solo el ejercicio 13. Este no, por eso dice solo el ejercicio 13. Circle and say. Yes. Hago el circulito y digo, qué baby pertenece a qué mother. Y después en el 19, 19. Yes. Fine, circle. Voy a buscar animales que están hidden, escondidos. Y después voy a decir acá, sé decir animalitos, pongo un tick. Sé decir colors, pongo un tick. Sé decir estos numbers, como decíamos, black, negro, black, gray, white. Me tomo como una pruebita. A ver, me acuerdo cómo se dice esto. One, two, three, four, five. Bye, bye, junior A. See you next class. Estudien un montón. Ya va a haber fechas en las cuales vamos a llevarnos el activity para corregir. Ya les vamos a explicar cómo nos vamos a llevar el activity. Ya en los otros cursos estuvimos llevando fotos de los activities. Sí, todo en el WhatsApp, vía WhatsApp. Pero, no WhatsApp, no. Google Classroom, perdón. Sí, no vía WhatsApp, ¿está? Ya les vamos a explicar cómo, sí. Los papás les sacan fotos súper fácil. Nos suben la unidad que les pedimos nosotros. Y sacamos, y corregimos y les mandamos los comentarios de las correcciones, ¿está? Pero no todavía. Ya les vamos a avisar nosotros qué día según nuestros planes de clase. Bye, bye, junior A. Bye, bye.